Miren como residentes de la calle Padre Villini, eso es en la calle Las Carreras de la Zona Colonial, denuncian que un poste del tendido eléctrico está a punto de colapsar. Un usuario nos envía estas imágenes a través de nuestra aplicación CDN On, mostrando la situación y pidiendo a la CDE que preste atención para evitar que caiga y que ocasione daños. A ustedes recordarles que pueden informarnos de cualquier noticia a través de su teléfono móvil Android. Descarga la aplicación CDN On en la que tú mismo haces la noticia de una forma fácil.